...de cortarme las venas en vertical. ¿Estáis listos, públicos? ¡Vamos a salir! ¡Báilalo! ¡Báilalo, que vos tú sabes! ¡Báilalo! ¡Ese güey, mi amigo! ¡Se húlgalo! ¡Báilalo! 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 ¡Gil фильres! ¡Báilalo! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué como el regalo con la cara! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga, Bodega! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Venga, Bodega! ¡Venga, Bodega! Buenas, muy buenas! ¡Vale, hermanito! ¡Dale! ¡Está bien loco! ¡Está bien loco! ¡Vale, mi hermanito! ¡Sóltima ronda! ¡Está bien loco! ¡Vale, Marito! ¡Vale, Marito! ¡Vale, Marito! ¡Vale, Marito! ¡Vale, Marito! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Marito! 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 ¡Vale, Marito!